El tema se acuerda como era aquí el señor que se ponía aquí. Ah, Mario Celito, sí. Se acuerda, aquí era bien feo también. Ojalá encontremos retos para la nueva. Ah, estaría bueno. No, que estábamos hablando de por qué se corta el atol. Yo digo que vayamos otra vez donde fuimos allá las hormigas. Yo digo que van a ir por aquí por el puente de Amato. Yo digo que lo tiramos del palón alto, que él siempre. Es coja el palón. Pero si a él. ¿De cuál palombo? ¿De cuál palón? Yo digo que hay que irnos por el puente porque ese puente se me hace bastante ahorita. Ya, regresando con el tema de los atoles. Sería bueno que hiciéramos atoles de experimentos como por ejemplo de mango, atol de mango, atol de algo como atol de manzana. De marañón. No solo, voy a decir que de experimentos nomás. Es que estamos hablando porque yo tengo la cámara. De tamarindo. Atol de tamarindo. De tamarindo, sí. Estaría bueno. También el atol de... 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 Atol de mango. ¿Guayaba? No solo levanté la mano y hablaba. El atol de guayaba es bien rico. Ajá. El de maicena. También. También el del maicillo y el de maicestos. También maicillo. Sí, sí. Atol de maicillo. Porque no hacemos un día de ronda de tolas. Sí, ajá. Eso estaba diciendo la Nayeli que los inútiles una ronda de atoles. Entonces, vaya, este, cambiando un poquito de tema. Ustedes decían de que si nos vamos por abajo vamos a pasar por el puente de Amalca. Pero como los conozco, los destrozadores que son ustedes van a ir a hacer desorden y mala onda fregar el puente que sirve para todos. Así que negativo, nos vamos a ir mejor por acá. Ajá. ¿Y por qué no mejor pasamos por abajo en el río? Porque para qué vamos a ir a dar la vuelta de abajo si nos ponemos por aquí. Pero así podemos ver como destrozamos nuestros ojos. Y si ya... No, porque o sea... No, ya está arreglado. Ya está otra calle ahí. Y si nos vamos por aquí también encontramos hormigas de aquellas. Lo que yo iba a decir, no, porque si usted dice nadie va a pasar ahí jodiendo en el puente, podemos pasar por el puente. Pero para qué vamos a pasar por el puente entonces. No pasamos por las piedras. Pero es que no necesariamente pasas en el puente solo para pasar brincando. Ajá, los puentes son para pasar, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué no pasamos por las piedras? Es pasada también. Yo por mí te llevo bastante tiempo de no hacer un tour así, nadie como por la piedra. Tienes razón, porque ese puente costó para hacerlo. Y mejor para... Yo levanté mi mano. Pero primero yo voy a ver a quién. Pero para qué vamos a pasar ahí y no más es desorden. Y lo bueno es hacer desorden. El padre tiene razón él. Y mejor porque a mí cae en un... Me da miedo a los puentes. No, porque el problema es que ese puente hace poco también han puesto madera nueva y todo. Por eso no es la pena pasar los preganos. Lo pasemos ahí para que... De las hormigas. La madera que tiene ese puente usted la regaló allá del palo de abajo. El que dijo, ¿qué? La vez pasada que fuimos a... Al contar lo de los propósitos del palo de abajo. Ajá, ajá, ajá. Ese palo fue que yo ya estuve ayudando en eso. Ajá, no sabía que le había regalado. Sí, ya está ahí donde le regaló. Ah, podemos pasar a destrozando, pero a modo que usted mande a hacer otro puente que pase. Ah, no, mal idea. A mi abuelo mucho le cuesta hacer eso y a toda la comunidad. Uno por uno que pase normal, así. No, no, es que si pasamos por el puente es el puente normal. Y si pasamos por las piedras, pues más piedras, río y todo. Es que mire el chiste de que caminan. Por eso, exacto. Y vos te quedo para que no vayamos por aquí. Ajá. Bien ordenado va. Bastante. Yo también por acá que no vayamos. Yo también. Yo lo que digo es que dejemos de hablar tantas pajes y caminemos ya, entonces. Ya, bien, opino lo mismo. Vámonos. No, el chiste se vea de las hormigas. Yo opino también lo mismo. Yo opino también. Quería eructar, pero me fue el eructo para no levantar la mano. Ah, para eructar. Sí. Yo opino también lo mismo que los vayamos ya. Ajá. Vámonos aquí, yo presento que vamos a encontrar una buena aventura entre todo eso. Yo también lo presento. Ajá, eso lo presento yo. Yo digo que si levantan la mano y dicen, ya no sé qué decir, que no es que también parranda. Pues sí, parranda. Ahí no te vas a parar parranda vos. No, pero yo iba a eructar. Y si mejor nos quitamos de la calle. Como ha cambiado, Imari. Yo opino que un gran coche y nos paraban de la dinita se ha acabado la misma. Es que es cochino, menos cochina, sapo. Yo digo que le hemos parranda por ello, cochinando tiso. Sí, yo digo también lo mismo. Yo también. No, porque el diablo está para otro lado. Dale. Objeción, es mi mami y ya me la conoce. No importa. Tal vez te la conoce ella, pero Mauricio no. Desgraciado, cochino. No la da por bruto de todavía. Qué chido me gusta este orden. Ajá, diablo. Yo le dije al sapo, no es bien ahí. Sí, porque hay mala educación. Sí, es mala, malísima educación. ¿Y aquí por qué es otro terreno? Estará la hija de la chara, ahí está Eva. ¿Luna? Luna llama. Dinita, ¿cómo está, Dinita? Como ha cambiado ahí, porque nadie... Ah, no, van bastantes cambios han hecho. Dinita, se quede de la soda. Y hoy, después de que tú hablabas, nadie levanta la mano para hablar. Él hablaba sin levantar la mano. ¿A dónde? Allá, para la piscina. Piscina, fíjate. No, supuestamente la había hecho por... No, la de pasada, dijo don Mauro. Era así armable, así como la elegancia. Ajá. Mira qué bonita está la hija de la chara. ¿Esa es tu mamá? Miren, la casa de la casa. Hace poco la han hecho, miren. ¿A qué? La casa aquella. Ah, sí. La de la casa está ahí en Chira. Nada que ver con la chara de esta perrita. Nada que ver, porque mire qué gordita el pelo, bien brilloso. Miren, qué bonita, hermosa. Hija de la chara. Hija de la chara. Hija de la chara. Sí, la chara. Y bien brillosita, miren. El pelo, ya bonito. ¿Qué pasa, Bessie? Qué polvazón trae. Eso digo yo, men. Qué polvazón. Es el chucho, miren. ¿Y por qué? Todos los hermanos de la chucha, todos murieron. Sí, todos. Todos, porque se llevó una a Franklin, no sé qué fin tuvo. Ahí está, se llama Pantera. ¿Todavía está? Sí. ¿La hija? Ah, pues es la única. No se revivieron. Ah. Eso le iba a decir yo que está en palo. Ok, pero ¿tendrá? No, no tiene. Ya revisé, yo no tenía guinellito. Ya pasó la temporada de las amigas. Ya pasó, que hay temporada, pues. Sí. Cuando están, están muy sazones de palo. A ella le gusta como palos pichones. Vaya, busquemos uno, pues. Casi, casi, le toca bajirlo. ¿Tiene o no tiene? Está muy sazón. ¡Tama! Él habló sin levantar la mano, chuga. No la levantó. No la levanté mucho. Bien, porque mire, toqueme, 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 un huesito. No te quiere tocar. Ah, sí tiene huesito. Qué raro. Nadie quiere hablar hoy. Qué feo así, sin que va a hablar. Hay orden, mejor así. Está bueno, por metido le cayó parrando. Yo apino que estos bichos muchos me vienen empujando. ¿Quién? Sabes quién es, pero a ver si me vienen empujando. Entonces, es chambre tuya, paja tuya. Donde hoy me he pegado aquí en espalda. ¿A dónde? Dicen que me mojó, pero no sé. Ahorita él solito se acaba de tirar a la piedra. Mira, y viene diciendo que lo empujan. No, desde hoy sí me dijo que me mojó. ¿Me mojó? Sí, me pegó así. ¿Me mojó? ¿Qué es eso? No, me pegó así cuando venía. Yo opino ahorita que como esta es el río, que probemos a la nueva. A ver si podemos tomar agua de río. Eso va a decir yo también. Es cierto, hay que probarla a la nueva. Yo digo que hagamos más salidas así, incluso hasta de noche. Sí, está fresquito. Aquí está bonito. También la Wendy. ¿La Wendy también? ¿Por qué no tomaba agua de río? Sí, ya tomé cuando fuimos allá. ¿De acequia va? Pero esta agua está limpita. Pero fíjense, así se habla el chile. Es que, espera. Ajá, es que. Ajá, habla el chile así. Kilo, te recuerdo que si salimos de noche, dejaste generar. Ajá, ajá. Yo digo desde afuera, bueno, la idea que dices de salir de noche, así porque hasta menos bulle podemos escuchar algo. ¿Ha contado este retazado de gente? La mujer es de blanco. Historia de miedo aquí. ¿Aquí? No, ahora que hay una nueva técnica, creo que no se va a escuchar nada. Ajá, bueno, sí va. Sí, eso sí. Yo creo que sí se puede escuchar porque si andamos en silencio levantando la mano, sí se puede escuchar algo. En los oscuros no se puede escuchar nada. No se va a ver las manos, menos la Wendy. No se van a ver a mí. Yo digo que fuera bueno ir a probar otra vez con los nuevos ahí en el Palo de Mango. ¿De miedo? Allá los coyotes. Sí, donde nos salió la descarnada. El tour también que sería bueno de noche ir a hacer donde fuimos a hacer el Palo de las Confecciones. Donde estamos en la pila y supuestamente estaban unos cráneos ahí. ¿Unos qué? Unos huesos que estaban tirados en una pila cuando fuimos a los propósitos que fuimos a hacer. Había cráneos ahí. Sí, ahí estaban unos. Ah, las pilas de los animales. Ahí se puede ir uno de noche ahí. Ajá, ajá. Yo opino que vayamos a la cueva, a aquella que está ahí abajo y que lo metamos todos allí de noche. Porque bueno, no hay nada, no hay nada espelunante, emocionante más que agua chuca. Esa es agua retenida, pero como agua gris, es negra. ¿Saben dónde dicen que sí asustan y que me han contado a mí y mi coñado lo ha visto? Dicen que es allá en la poza de la Llorona, dice, de noche. ¿En la poza de la Llorona? Ahí estaría bien. Ah, que está bonito aquí para venir a hacer un almuerzo, un cumpleaños o algo. No más que mucha agua de los chuchos. Porque aquí nos agarramos todo el tiempo para allá. Bueno, jofín. En la poza de la Llorona, a Josecito, el primero, a otro lado, de los Maldineas, él le salió a la chivanaba. Ahí, pero hace poco. Ajá. ¿Hace poco? El día cuando, no sé qué hubo, pero él vino a la noche. Él contó. ¿Hace poco? Y dije que después... ¿Hace poco? Hace poco. ¿Se acuerdan de que les dije también que se miraba en la foto como un bulto blanco también? Que los bichos lo grabaron, los hermanos de acá tomó la foto. Y el fondo del borde miraba como un bulto blanco así. Vieras que raro. Y sí, dicen que asustan a mi esposa. Fuera bueno ir a probar. Podemos probar. No, pero dicen que entre más gente va, es menos probable que salga. Hay que ir y a quien lo jueguen primero para ganda. Al ispe. El más bruto es el que juega la fila. El día que andábamos buscando nosotros el sonido aquel, ese día le salió la chivanaba. El que dice Chúa. Ah, ese día. Poco fue. A la heidi van a jugar primero. ¿Por qué? ¿Por qué? Por bonita, dice. Es que es la más bruta. Ah, pues ve, sí, serás vos. Sí, soy yo. Yo digo que si a él le salió la chivanaba, es de llamarlo y que vaya con nosotros. Y que cuente. ¿Quién era el de los Martineda? El que trabaja con Chico. Josécito, el que trabaja con Chico. Ah, ok. El morenito era ese. ¿Trabaja en el 4K? Ah, ahí trabaja. Sería bueno ir donde dijo Pey, al palo de mango aquel viejo. Ahí se asusta, de verdad. Que bajamos viejo. Ay, joder, porque estaba el pozo aquel. Es que mi cuñado cuenta que ellos andaban careteando de noche. Entonces dice de que ellos escuchaban ruidos, como que le pujaban abajo. Entonces dice que le dijo la lágrima. Como mi hermana, ahí dijo así. Dice que le dijo, vámonos viejo. Dice que le decía, vámonos. Entonces dice que le dijo el Pérez, estamos agarrando bastante pescado. Dice que de repente va viendo el gran hombre con los ojos rojos. Entonces dice que le dijo el, vámonos. Dice que le pegaba hacia el ave porque lo había seguido. Dice que le había quedado. Dormida. Ajá, dormida. Entonces dice que le pegaba hacia las manos para que volviera el espíritu de ella. Entonces dice que se la trajo y como que lo venía siguiendo el animal. Dice, pero era como un tipo animal que se convertía como en persona. Deberíamos invitar al muchacho que le salió la tiguanaba. Por eso es lo que dijeron. Para que lo llevemos y que ahí mismo en el lugar nos cuente la historia. Ajá, nos cuente lo que pasó.